miren por aquí les voy a grabar lo que es la siembra les voy a estar enseñando lo que es tres tipos de siembra la que estamos viendo ahorita en este momento es la última siembra es la tercera miren qué bonita y de aquí para allá está la segunda miren qué bonita esta es la segunda esta es sembrada el 16 de agosto y esta es sembrada el 28 de agosto y la primer siembra es la del abuelo así que se las voy a ir a enseñar también así que ahí estamos y qué tal mi gente aquí andamos viendo la milpa del abuelo miren para que se diviertan un poco cómo está esta milpa de hermosa esta milpa está chula esta milpa fue sembrada el 11 de agosto ya tiene tiene un mes cuatro días miren qué chulada esta milpa de gusto de verla miren se acuerdan de esta milpa que andábamos sembrando esta es la mejor milpa que está ahorita miren miren qué chulada está está bien azulita todo eso hay para abajo miren miren qué hermosa chulada este sí es maizal miren nueve tareas suficiente para el gasto va a haber más y gracias a Dios por eso les voy a enseñar miren un video para que ustedes se alegren para todos los agricultores y que vean lo bonito que es andar aquí divirtiéndose lo que es afuera aquí en el campo en nuestro país de El Salvador se puede sentir el olor a a maíz verde esta milpa si da gusto de verla miren un saludo ahí para un gran amigo se llama Carlos así que mi gente gracias por ver el video hasta el final saludos y muchas bendiciones 1 a a a a Gracias.